El sistema escrito es un modelo heredado de la colonia que se implementó al adquirir México su independencia. De modo que eran poco menos de 200 años que habían venido consolidando este modelo sobre esas bases de un sistema escrito. En el sistema anterior bastaba con señalar a alguien, bastaba que hubiese un testigo por más dudoso que fuera o una confesión por más dudosa que fuera para que procediera el juicio y derivara casi siempre en una condena. Si te detenía la policía ya eras culpable y tú tenías que demostrar que no lo eras. Para la ciudadanía resultaba totalmente incomprensible y además de incomprensible, inaccesible. Pescaban a alguien y le vaciaban los cajones. Los cajones de los casos que tenían pendientes le colgaban cuanto milagro había precisamente por esta condición de poder que tenía. Lo que decía el Ministerio Público y lo que quedaba en el expediente que hacía el Ministerio Público que eran averiguaciones previas eran la verdad absoluta. Tenemos una política criminal punitiva en el país. Pensamos que teniendo más personas en prisión estamos haciendo justicia. En 10 años no ha obtenido sentencia. En 10 años no ha conocido al juez. En 10 años su único acercamiento con la justicia han sido papeles. Si en la medida que un juez pueda sentarse en frente de una persona y en frente del público legitima la calidad de las decisiones. Donde nos dicen que en la calle Chinameca del municipio de Temisco, Morelos había dos bolsas de basura que al parecer en el interior habían unos cuerpos de unas mujeres. Yo llego, yo tomo nota, tenemos un formato de quién llega primero, de nuestros compañeros, la hora porque es muy importante nuestra hora, las personas en cómo se encontraban los cuerpos, en qué posición, que las posiciones ya no las determina el criminalista y el médico legista. No encontraba salida para pagar sus deudas. Entonces mi hermana decidió meterse a ese lugar porque era mucho dinero lo que había pedido. Nosotros ya sentíamos, presentíamos que mi hermana algún día ya no iba a llegar. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué fueron a ese lugar y sobre todo cómo sucedió el hecho? Gracias por ver el video. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Los peritos se convierten en una figura clave del proceso penal. Sus conocimientos permiten llegar a conclusiones objetivas para la reconstrucción de los hechos como resultado de una investigación científica en el área de su especialidad. Esta es la casa donde sucedieron los hechos. Aquí vemos la parte de las escaleras que describen los imputados en sus declaraciones y que supuestamente ahí alojan a las víctimas. Y esta construcción que está en obra negra es donde se llevó a cabo la privación de la vida de ellas, según la declaración de ellos. Pero también ahorita vamos a ver la serie de indicios que se pudieron haber recabado dentro del lugar. Que en específico vemos aquí el guante con líquido hemático que posteriormente es analizado por el perito de genética forense. Obviamente la declaración del genetista, en el cual pudo establecer que si bien es cierto había sido identificado uno solo de ellos genéticamente, también era cierto que otro masculino había participado. El dictamen en materia de criminalística de campo que al momento de hacer esta mecánica de hechos estableció que había participado más de una persona en el hecho delictivo y que era clarísimo con esas situaciones. Los indicios de carácter biológico que se recabaron en el lugar, así como el estudio que se realizó a la malla sombra, que se hizo un estudio comparativo para ver si era la misma malla sombra, si se trataba de los mismos materiales, e incluso si los cortes podían coincidir, que resultó positivo. Y en el guante de construcción que se encontró maculado resultó positivo a la sangre de una de ellas. Entonces era muy claro que en ese lugar se había cometido un hecho delictivo y que la participación de ellos era más que evidente y contundente. Ya era cuestión de tiempo porque al final de cuentas, cuando se hizo el recorrido de las cámaras de seguridad y de todo el lugar, toda la colonia en sí y verificar los accesos de salida, de entrada, entonces sí estábamos muy cerca de esa situación. Y sobre todo por la declaración del taxista, que él nos ubica muy cerca del lugar. Cuando él dice, yo no los llevé a ninguna casa, pero sí los dejé en una calle tal, entonces ahí pudimos establecer que estaban a escasa una calle de donde sucedió el hecho. Gracias. 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 En segundo lugar aparece Oaxaca con 2.73 y en tercero Morelos con 2.65. Uno de los acusados se declaró culpable y su caso fue juzgado por procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado que llevó la otra persona, el coimputado, es una facultad de la gente del Ministerio Público y por lo menos así está establecido, tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se acepta. Acepta la acusación con todos los datos de prueba con todos los datos de prueba con todos los datos de prueba con los que se cuentan en el procedimiento abreviado, no van los testigos a manifestarse. Únicamente la gente del Ministerio Público, bajo este acuerdo en común que hace la Fiscalía, el asesor, así como el defensor, él, podemos decirlo, se declara culpable. Acepta los hechos, todos los datos con los que se tiene y acepta su responsabilidad. Luego entonces se le puede imponer bajo la petición del agente del Ministerio Público menos un tercio de la sanción mínima, que en este caso a Luis Ángel se le dieron 50 años de prisión. Pues nosotros llegamos, nos mandaron a traer a la sala, ellos no estaban todavía en la sala. Nosotros llegamos, estaban sus familiares de ellos, de los dos. Nosotros llegamos, después nos sentamos, alejados, alejadas porque nada más íbamos mi mamá y yo. Mi mamá no quería ir, no quería verles la cara. Por lo mismo, de que, no sé, te diera mucho su dolor. Entonces le dije, no mamá, ¿sabes qué? Vamos a darle con todo y ahora sí que lo sentencien porque pues no, 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 no es justo lo que hicieron con mi hermano. Entonces, llegamos, nos sentamos alejados de las personas que estaban porque eran puros familiares de ellos y personas allegadas a ellos. Entonces nos sentamos alejadas y llegan y pues fue impresionante haberlos visto. La verdad, fue muy impresionante y con ganas de gritarle todo lo que sientes, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? ¿O qué te dio valor hacerlo? ¿Por qué lo hiciste? Nosotros no sabíamos las razones, ni los motivos, ni mucho menos. Conforme fueron pasando las audiencias nos fuimos enterando cómo pasaron las cosas. La prueba reina en este procedimiento acusatorio es los informes periciales. Los expertos deben tener los conocimientos, la calificación y en caso de ser profesionistas como los químicos, así como también como el médico legista que participaron en este evento y en esta investigación, desde luego deben de ser profesionistas acreditados con su cédula profesional. Una vez que ya se han recibido todas las pruebas, tanto de la gente del Ministerio Público, así como también de la Defensa, se llega a las conclusiones finales, los alegatos de clausura de los cuales cada una de las partes exponen por qué se le debe de emitir un fallo condenatorio a Ángel David o, en su caso, un fallo absolutorio. Lo encontramos responsable a Ángel David y por otro evento, por otro procedimiento, se le encontró a su diverso co-imputado. En eso es el fallo condenatorio y la sentencia es donde ya se detalla todo esto de manera escrita y a él se le impuso una sentencia de 80 años de prisión. El feminicidio, como todas las demás formas de crimen, se ha incrementado en los últimos 12 años. La justicia mexicana se enfrenta al reto de cubrir su rezago histórico y comenzar a ser expedita desde que se implementó el nuevo sistema de justicia penal. La justicia mexicana se enfrenta al reto de cubrir su rezago histórico. Detrás de estos asuntos hay víctimas directas, hay víctimas indirectas que siguen sufriendo las víctimas indirectas por la pérdida de sus familiares, pero además yo siempre lo he dicho, no les puedo regresar a su familiar con vida, lo que está en mis manos es que este asunto no quede impune, que no sea un número más, un expediente más allá rumbado, sino que se les haga justicia, porque eso es lo que las víctimas tendrían que estar esperando de nosotros, que se hiciera justicia, pero en base a una investigación seria, a una investigación de calidad, a una investigación que no fabrique delincuentes, sino más bien que lleve a proceso realmente a la gente que está involucrada en estos hechos y que paguen por ello, por supuesto. Yo a mi hermana la amaba, la amaba mucho, le digo que yo con ella para arriba, para abajo, cualquier cosa hermana, oye hermana esto, oye hermana el otro, oye hermana, siempre éramos inseparables yo y ella, la verdad y no podría, no podría mirarlo. Ese día saqué valor porque yo quería que se hiciera justicia, yo quería que mi hermana descansara en paz y se hizo. Mi mamá ahorita está saliendo poco a poco, también de depresión porque sufrió de depresión cuando mi hermana la mataron, mi hermana, mi mamá lloraba mucho, lloraba a diario, lloraba en las noches, lloraba en el día, no comía, se estaba dejando caer bastante. La extraño mucho, mucho, porque ella es la única que me apoyaba bastante, a mí, me apoyaba mucho, cualquier cosa de enfermedad o algo, ella estaba conmigo. La extrañamos mucho, yo creo que más sus hijos, y siento que su, ella se fue pensando en sus hijos, yo creo fue, para mí como madre yo siento que fue su último suspiro, sus hijos, porque los amaba mucho, eso sí era una madre muy amorosa, se desvivía por sus hijos, eso siempre desde que los tuvo, su prioridad fueron sus hijos, ponía todo, todo antes a sus hijos. Sí, aquí están, su foto de la primavera, cuando iba al kinder, esa está. Cuando, cuando fue su primera comunión, su primera comunión, también tiene una foto de su, de sus tres años, no se ven muy bien, porque ya están muy viejitas. Y, cuando tuvo a su bebé, cuando tuvo a su bebé, esta es, no la tomamos, la familia chiquita que somos, mi mamá, mi hermano y yo. Muy doloroso recordar todo esto, porque fue algo que ya habíamos dejado nosotros, porque ya estamos conformes con, con la sentencia y que están pagando lo que hicieron. Gracias. 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 El sistema acusatorio por las reglas que tiene es exigente y debe ser exigente porque tenemos un estado democrático de derecho. No podemos tener un sistema laxo donde no se respete la debida forma de actuación de los operadores que a esto nos referimos como el debido proceso. Eso lo tenemos que defender a capa y espada porque si no respetamos esa debida actuación, entonces cualquiera de nosotros puede enfrentar un proceso y nos pueden inventar hechos. Y nos pueden inventar una detención y pueden inventar testigos. La gente no estaba preparada para este nuevo sistema. Todavía muchos no entienden en qué consisten. Aquí lo que debe de permear es la verdad y se acabó. Y quien va a ganar el proceso va a ser quien presente su mejor argumento. Así de sencillo. Para los operadores es mucho más fácil echarle la culpa al nuevo sistema que a su ineptitud. Para decirlo con toda claridad. O sea, si yo no estoy haciendo bien mi chamba, yo no le voy a decir al gobernador, oiga, la verdad es que yo soy medio idiota y no estoy haciendo bien mi trabajo. ¿Qué voy a decir? Es el nuevo sistema, jefe. El nuevo sistema es el que los deja ir. No son mis policías que son incapaces de argumentar una prisión preventiva. México es el único país del mundo que tiene prisión preventiva automática dentro de la Constitución. Y ese es un gran problema. Y esta regla va en contra de los derechos humanos a nivel internacional. Y puede haber un caso, de hecho ya lo estamos como identificando, para litigarlo en un sistema internacional y México será sancionado. La prisión preventiva es el último recurso. Pero ese cambio desde fuera puede verse bajo esta idea de que el sistema de justicia es una puerta giratoria, quien entra vuelve a salir. Pero la verdad es que el trasfondo no es más que la presunción de inocencia. Es decir, una persona va a la cárcel cuando le dictaste una sentencia condenatoria por un delito que tiene tal gravedad que amerita estar en la cárcel, pero no es el último recurso, no es la única forma de solucionar los asuntos. Entonces, esto, me parece mal entendido, puede generar una regresión, en el sentido que terminemos con la mayoría de los asuntos con prisión preventiva. Y me parece que ese es el mensaje que quiere mandar el sistema es completamente diferente. El nuevo sistema no se trata de eso. El nuevo sistema se trata de cada vez que se va a limitar un derecho de las personas, tiene que haber un debate. Para eso son las audiencias. Lo que tenemos en México son abogados que están en su escritorio, en la Procuraduría, en el Ministerio Público, y no salen a investigar el delito. Después, la policía de reacción inmediata. De que uno la llame y va a llegar a tiempo y va a ser eficiente. Y cuando hay un incidente tan grave como un homicidio, pueda protegerles en el crimen, por ejemplo. El lugar de intervención que le llaman ahora. Pero también a aquellos analistas que estén viendo cuáles son los delitos que ocurren, dónde ocurren, a qué víctimas, y que pueda uno generar estrategias focalizadas de investigación. Cómo lograr que la sociedad participe en el proceso. Y que logremos cambios también a nivel de sociedad. De cómo decirles que tenemos una forma distinta de hacer justicia. Y ellos como usuarios también tienen que tener una actuación y una conducta distinta frente a este nuevo servicio de justicia penal que tenemos en el país. No se ha podido comunicar bien en qué consistió la reforma con sus fortalezas y con sus limitaciones. Lo que existe en la prensa abrumadoramente es que el sistema deja libres a los delincuentes. Que el sistema es laxo. Pero lo que no se dan cuenta es la parte de la estadística. ¿Qué dicen las víctimas cuando acuden a agencias del Ministerio Público? Nos resulta que en los primeros estados que implementaron, los que llevan más tiempo, las víctimas se sienten más satisfechas, mejor atendidas. Y no sólo eso, donde se resuelven más sus casos. Y no sólo eso. Del lado de los acusados, que es otro usuario muy importante, son acusados que son mejor tratados, que tienen abogado, que tienen un proceso comprensible, público, y que además en mayor proporción se reportan como que verdaderamente fueron los responsables del delito. Sí, es importante. No solamente de la ciudadanía, sino también de abogados y abogadas que utilizan las reglas procesales, el litigio y no el dinero, como se viene haciendo en el sistema tradicional. Y desafortunadamente en este nuevo sistema también se han filtrado las prácticas corruptas que queríamos alejar. Y creo que eso no lo hemos tocado en el nuevo sistema. Hablamos de jueces, de audiencias, de cámaras, de todo esto, pero la corrupción no la hemos tocado. Podemos desarticular algunas bandas, podemos reducir mucho la incidencia, pero si a mí me roban la cartera en el Metro Valdea hasta las ocho de la mañana, mi cartera no la van a encontrar y yo no debo tener expectativas de que encuentren quién se la robó y que lo castiguen. Ese no es el objetivo del sistema. El sistema es tratar de generar estándares donde podamos vivir en paz todos con las incidencias que tendría que haber. Y ese tipo de rendición de cuentas, ¿cómo sabemos que un procurador está haciendo su chamba? Es decir, no hay que pensar que todos los casos tienen que ser resueltos. Entonces, lo que tenemos es que priorizar que efectivamente de este 100% de los casos que ingresan, ¿cuántos de ellos efectivamente necesitan ir por un proceso formal de resolución y que esto lleve hasta un juicio oral y una sentencia? Por ejemplo, el tema de la negociación de la pena, que en muchas ocasiones la víctima no pretende una sanción para el culpable. Lo que él pretende es que se le repare el daño. Y si para reparar el daño es necesario que al delincuente no se le sancione, que la víctima está dispuesta y que el Estado tiene que también mostrar empatía por esa causa de la víctima. A mí me parece que tendríamos que unificar, que entender que no se trata de una guerra entre la fiscalía, los jueces y los defensores o los sujetos de las investigaciones. Más bien creo que tendríamos que tener esta idea más uniforme de la justicia y del proceso. De capacitación conjunta, abierta, jueces, defensores, ministerios públicos, investigadores, policías, estos peritos, todas las personas que tengan que ver con el proceso tendrían que estar en la misma cancha. La coordinación permanente de todas las instituciones operadoras del nuevo sistema de justicia penal es ahora una tarea necesaria y urgente que debe ser impulsada en todos los órdenes de gobierno y exigida por la sociedad. El Poder Judicial de la Federación ha emitido diversos criterios de jurisprudencia relacionados con la actuación de los operadores policiales en el proceso penal. Bueno, si a mí me preguntas si volvería al sistema inquisitivo, pues la verdad es que no. No, porque el sistema inquisitivo realmente cuando lo ves a lo lejos dices ¿en serio? ¿con esto se podía condenar a alguien? No hay ningún riesgo de retroceso de este modelo. Ninguno. Los beneficios que está ya mostrando son la mejor garantía de que seguirá caminando. Aquí el reto principal es que camine con la rapidez necesaria para que empiece a administrar una mejor justicia y se consolide mejor en la sociedad. Yo creo que la imagen de la Fiscalía y del Ministerio Público en general va a cambiar dándole credibilidad al trabajo que tenga. Y esta credibilidad va a ser en base a investigaciones serias, a investigaciones con sustento científico, a investigaciones que realmente prueben no nada más un hecho delictivo, sino la plena responsabilidad de los actores. Pero también es importante que quienes trabajamos al interior de la Fiscalía nos creamos nuestro papel de fiscales, de ministerios públicos, y que obviamente así vayamos a las audiencias, con esa plena convicción de que nuestra labor que estamos haciendo es no nada más representando a las víctimas, sino representando a toda una sociedad. Y en la medida que eso suceda, la imagen pública por supuesto que va a cambiar, por supuesto que la sociedad tiene que cambiar su percepción. La mejor garantía de que se sal de la deuda histórica con la sociedad es consolidar un mejor sistema de justicia para las generaciones que vienen. para que se sal de las páginas, las páginas de los públicos se superan las duras. ¡Fues sobre los Jimin en los últimos años! alrededor de las páginas. ¡A las páginas de los trackedos son los insectos que sea por encima de sus blancos, De lo que sea, la medias, a la deuda histórica con el sentido de las páginas. El pleno de las páginas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.